Bueno, pues eso, gente. Eso, deba seis años y nada, vamos a hacerle una pequeña entrevista, vamos a ir haciéndole algunas preguntitas y a ver qué nos cuenta. Vamos a saber sobre él. Al final del acabar las preguntas, si tenéis alguna pregunta... Ya, ya sé que no se ve a Bladie. Si tenéis alguna pregunta la cual queráis decir vosotros, se la preguntaremos también, ¿vale? Así que nada. En principio iban a hacer cien preguntas, pero me falta una. A ver, iré buscando mientras le preguntamos. Vale, Bladie, pues empezamos tranquilamente y después va a subir un poco la temperatura, ¿vale? Ok. Vale, Bladie, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Pasatiempo favorito, pues... jugar, básicamente. Antes era trabajar en aeropuerto, que me lo pasaba de puta madre, pero como ha pasado esto del confinamiento... Pues estamos eje, tío. Vale. ¿Crees en el amor a primera vista, Bladie? Me has conocido a mí y te has enamorado, ¿verdad? Entonces sí. Sí, exactamente. Vale. No, a ver, en serio. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. Sí. Se me quita, ¿no? Pero el por qué, di un poco el por qué. Un momentito, un momentito. Que voy a poner... Voy a ir al disco, mejor. En el móvil. Ah. Y pongo los arricules, ¿eh? ¿Tenemos esta pregunta? A ver, tú por aquí... ¡A ver, mira! ¡Qué pregunta más lamentable, eh! O sea, ¿qué es esto más lamentable? ¿Entrevista? Vale, sí, la tenemos puesta. Pues nada, habrá que volver a empezar la vista. Nada, qué coño. Seguimos con ella. Vale, ¿se me escucha ahora? Eh, sí. Peor, pero se te escucha. Vale. Nada, no pasa nada. Y no se ve la cámara, ¿no? Lo que veo. ¿Cómo? No se ve la cámara, ¿no? Eh... ¿Cómo estás en el móvil? Eh... Te digo. No, no se ve la cámara. Vale, ahora se vio y se fue. Al mío me te ve contigo, dice. Madre mía, tío. Puto, Vladdy. Mira, último traicionado fue la... ¡Ahora, ahora se ve! Dejo la cámara ahí, ya tomo por culo, tío. No coges nada, Vladdy. No, no, si no estoy tocando nada. Debe ser cuando entras al juego. Probablemente se te va a dejar la parte del disco y ya está. Eh... El siguiente va. Sí, sí. Vale. Ya perdí la pregunta que te iba a decir. ¿Cuál es tu comida favorita, Vladdy? Mi comida favorita, el encebollado, que es de mi país. Ah, el encebollado. ¿Y cómo, o sea, de qué está hecho? Eh... Pues es una sopa que está compuesta por... Ya, ya, no se ve el Goku, pero... Eh... Una sopa, pues... Sí, eso pete. Toma un rato, toma un rato. Si eso pongo en alguna foto o algo, yo que sé. Sí, pero tú vas a ver, porque si no... Uh-huh. Qué vaya mierda esto, tío. A ver, siga hablando tú. O sea, que estoy de bien, pero no. Eh... A ver, la sopa está compuesta de... Tomate frito, pescado... De hecho, es atún, si no me equivoco. Cebolla. Eh... ¿Qué más? Eh... Yuka, no sé si lo conoceis. Y... También... Eh... Da de complemento. Le puedes poner tu arroz. Eh... Aquí no sé si es... Bueno, aquí... Aquí es... No sé si conozca como patacones. O... Plátano maduro. ¿Te gustan los plátanos maduros? Demasiado. Y... También... Eh... Palomitas, vamos. Vale, vale. Pues... Habrá que probar... Las palomitas y todo eso. Vale, a ver. Está muy rico, en verdad. Eh... ¿Y tu bebida favorita? Eh... De... En plan... Pequeña, por así decirlo. En plan, para ir caminando y tal. La Monster. De tema para comer y tal. Prefiero Fanta Naranja, la verdad. Y... Bebida alcohólica... Eh... Los desesperados. Me encanta. O sea, tú tomas... Desesperados porque estás desesperado, ¿no? Exactamente. Vale. Mucho mejor dicho. Eh... ¿Te gustaría tener algún superpoder? No confío mucho en los superpoderes, pero por tener uno, el de poder ir a sitios, en plan de transportarme a sitios. O sea, el TP. Vale. Pues la siguiente era, ¿cuál superpoder tendrías? Así que ya estará. ¿Viajarías al pasado o al futuro? Eh... Sí. De hecho, sí. Al pasado, sobre todo. ¿Y qué...? ¿Por qué? ¿Por qué viajarías al pasado? Para... A ver... No es que no me guste la persona como soy, pero la verdad es que sí me gustaría cambiar muchas épocas de mi vida. De hecho, de más... De hecho, casi... De hecho, mi adolescencia, más que todo. ¿Y crees que tú te darías consejos a ti? En plan... Aparte de... No dártelo me refiero, sino... Eh... ¿Cómo decirlo? Eh... ¿Tu yo del pasado le haría caso a tu yo del futuro? Sí. Mucho. Porque... Ya te digo yo, o sea... No es que no tuviera una falta la adolescencia, no. Eso nada. Sino que hice cosas las cuales me arrepiento en el presente, vamos. Vale. Vladi, ¿cuál es el secreto más grande que tienes? ¿Secreto más grande que tengo? A ver, ¿secreto en sí no tengo? Vamos. No... No soy una... Oh, mira, me ha tocado una de esto. Algo que ocultes, que te dé vergüenza o alguna cosa así. No es que ya te digo yo, o sea, yo no... Yo no suelo ocultar nada, pero si es así... Es que ya te digo, secreto no tengo, pero no se me ocurre ahora ninguno. Bueno, y nada, es un santuel, Vladi. Y nunca, nunca ha hecho nada de lo que se avergüence. Hacer algo de lo que se me vente sí, pero no tomo como secreto yo. Lo que hice alguna vez, que sí me arrepiento de haberla hecho, es... Hacer... Estamos en una casa, estamos en una fiesta común, vamos, unos... Ya te digo, fue mi adolescencia. Y fue cumplir un puto reto de yo tener que hacer un street tip y desnudarme de enfrente de todos. Básicamente. Pero claro, en ese tiempo he estado con unos amigos que eran de confianza todos. Me dio igual, pero sí las me arrepiento, la verdad. ¿Qué prefieres, perros o gatos? Y obviamente, dinos el por qué. Perros y gatos, la verdad es que prefiero ambos. Pero si me decanto por uno, prefiero perros. ¿Y el por qué? Porque la verdad es que son más cariñosos que los gatos. Los gatos son cuando ellos interesa, ¿eh? Para lo menos, de lo que yo he tenido, o sea, porque ahora tengo un gato. Y mi gato apenas, como bueno, como somos... Como es de mi hermana, a veces me da cariño y a veces no. Pero... A veces duerme conmigo, a veces no. Y tengo una perrita de dos años que cumplió antes de ayer. Y la verdad es que cuando voy a verla siempre se me echa encima. Siempre quiere dormir conmigo, entonces prefiero perros, la verdad. Y la gata también. Es gato, es gato. Si tuvieras mucho dinero, cari, ¿a lo arreglarías o lo gastarías? A ver, si esa pregunta me lo hubieses hecho antes de yo cumplir los 18, te iría de gastarlo entero, pero entero, 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 entero. Ahora que, bueno, ya vi cómo son las cosas y tal, pues prefiero arreglarlos. O inventirlos en algo que en un futuro me dé dinero, vamos. Que han madurado, ¿no? Exactamente. Y prefiero invertirlos en algo que sepa que me va a dar dinero, aunque los caprichos nunca van a estar de más, ¿sabes? Algún caprichín de vez en cuando no está de más. Exactamente. ¿Qué país te gustaría visitar? Estados Unidos. De hecho, creo que voy a ir este año no al siguiente, probablemente. Pero de los que más prefiero visitar es Estados Unidos. Pero dinos el por qué no quieres visitar. Es que nunca dices el por qué. Dices, tal, ya está. ¿Por qué? Porque tengo varias... Iba a decir varias chicas ahí, pero qué mentira. Tengo varios sitios en los cuales quiero ir. Porque yo era fan de unas películas que se llama Steve Up. No sé si la hayan visto. Que es de baile. Y claro, salen... Me, creo que sí. Salen algunas tomas épicas y tal, ¿sabes? Y quiero ir a visitarlos. Y aparte porque, a ver... En plan Nueva York, Miami, las playas, la ciudad, enteras, guapísimo. Joder, pero eso lo visitas en el The Crew 2. No, pero prefiero tenerlo ahí y yo verlo con mis propios ojos. El tocarlo. En el The Crew 2 solo tocarlo. Ah, que en el The Crew 2 no lo ves con tus propios ojos. A ver, tú me entiendes. Te estoy troleando, Vladi. Vale, ¿cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita... Pues... Tenía dos ahora, que era... Antes de conocer estas dos, era Los 100. Que la verdad es que me encantó demasiado. Pero la dejé ver, bueno, la dejé ver porque acabó la temporada y ya está. Ya está, hace nada de unos pocos meses le pusieron las otras temporadas. Pero ahora, actualmente, las que estoy al tanto de mirar... O sea, porque tienen que venir las nuevas temporadas son Elite y La Casa de Papel. Dicen por aquí... Mira, por aquí dicen que la televisión de Ragnar es su serie favorita. Y dicen también que es mentira. Que tú lo que quieres es que no se enteren los cuatro que tienes por allí y que no te apaleen. Bueno, eso también. Hay que decir la verdad. Bueno, pues serie favorita, ya sabéis. Vale. ¿Te gustaría ser famoso? No tan famoso, pero que sí que me reconozcan, vamos. O sea, no algo tipo Rubius. O Ibai y tal. Tipo algo en plan... Que la gente... Que puedas estar por la calle, ¿no? Exactamente, vamos. Sí, porque ya te digo yo. Yo me... Yo cuando me empiezan a agobiar, me encierro e incluso llego a explotar. Y no. Goku, tú ya eres famoso. Vale. ¿Crees en la suerte? Diría que a veces sí y a veces no. Pero más sí que no. Vale. Entonces sí. Vamos a poner que sí. Vale. A ver, ¿qué te puede hacer llorar? ¿Qué me puede hacer llorar? A ver. Llorar, llorar. La cebolla. No, la cebolla de hecho no me hace llorar. Lo que me hace es doler los ojos. Yo solo creo en la cama del otro. Ah, en el karma. Pues a ver, como todo persona, creo yo. El perder a sus familiares o al perder algún ser querido, alguna mascota querida. Y ya. O sea, si me hice sentimentalmente, a lo mejor sí llevo un tiempo con esa persona y... De hecho me pasó. Estuve conociendo a una chica y al final no pasó. Y después, o sea, me enteré... Bueno, eso es cuando era crío, así que... Me enteré de que había ido con... Se había ido con otro recíclico, que había tenido... Bueno, vamos, que habían hecho otra vez horas. Y yo, pues, claro, estaba tan pegada a esa chica que me desplomé. Bueno, a mí me dejaron por una y aquí estoy. O sea, por uno. Nada, pero ya te digo, o sea, ahora si me dejan por uno, os digo, venga, hasta luego, que te vaya bien. Que te folle, ¿no? Exactamente. Eh, ¿qué? Pero ahí tenía 16 años. Así que vamos. Llorar por una mujer es lo último, dicen por aquí. Eh... Yo me acuerdo, ¿vale? Que la primera vez que lloré por una tía... Lo primero... Se lo conté a Oscar. Digo, me dejó esta tal, no sé qué. Estaba así un poco... Y coge y me suelta a los garros. ¡Ah, te dejó pringado! Me estuve partiendo el culo ya media hora y yo solo con él. ¡Ah, que te dejó pringado! Me estuve partiendo el culo media hora. Vale. ¿Qué consideras raro en ti, Vladdy? ¿Qué considero raro en mí? A ver, tú en general ya lo sabemos, no vale. Pues... No sabía decirte. ¿Te consideras mal, pues...? Raro, raro. Raro en mí. Sí. No sabía. ¿En antítodo o en general? Eh... O sea... Raro en ti de tu forma de ser y demás. La gorra es la que nos lleva, dices. El ser... El ser... ¿Cómo se llama? El ser muy... Confianzudo. Bueno, el que da mucha confianza a la gente, ¿sabes? Como que quiero siempre tener confianza con esa gente y yo darla, pero que después, ya después lo que pasa es paso. Y que te la lien. Exactamente. Vale. Eso es muy raro de mí. ¿Cuál es tu olor favorito? No vale la mierda. Pues la verdad, no sé si sea el único, pero el olor de gasolina, tío. Cuando estás al lado de una gasolinera, me gusta el olor de gasolina y a mí me gusta, tío. A mí también me gusta el olor a gasolina, no te voy a engañar. A mí me gusta ese olorcito, tío. Vale. No sé por qué, pero me gusta ese olorcito. Sitio favorito de internet, ¿vale? Páginas porno. Eh... Rubiasmaduras.com No, no. Eh... Sitio favorito, pues diría que yo tuve. Es lo que he pasado viendo casi todo el día. Vale. ¿Qué es lo que más te irrita? Irrita. A ver, ¿cómo podría explicarte esto? Lo que me irrita. No sabría decirte, o sea, no sé cómo explicarme. A ver, ¿cómo decir? A ver. La cara del Dios, sí. Bueno, nunca he visto al Josie, la verdad. ¿No te irrita, por ejemplo, la voz de alguien? No, no sé. Bueno, a ver, lo que me irrita suele ser el esto, tío. ¿Comportamiento? No, el aliento de las chicas con las que voy a tener algo. Vale, eso te irrita entonces. Eso ya es lo que te irrita. Sí, sí. Y nada, o sea, hay más cosas, pero algo que, algún ejemplo es ese. El aliento, tío. Vale. Te vas a besar con esa persona y que huela a... De hecho, me he pasado una vez por eso. A mí, con la última que estuve un día, me vine a dar un beso, olía tabaco y dije, lava los dientes y después vienes a darme el beso. Y cuando fumes, hasta que no te laves la boca, a mí no me des nada, ¿eh? Ya, ya, ya. Cuando una cona huele fuerte, muy fuerte, eso irrita. Vale. Esta, podemos hacerlo como Dave y John. ¿Temes a la muerte? No, la verdad es que no. Antes sí, porque la estuve... Bueno, la pude... Bueno, pasó por mi lado, de hecho. Pero una vez ya pasó, pues dije... ¿Pasó por tu lado y la saludaste? Dijiste, ¡eh, hasta luego! Dijo, ¡eh, hasta luego! Yo no te quiero todavía, pero sí, sí. Vale, vale. ¿Postre favorito? No valen los postres que todos sabemos. Que sí, yo creo que es el favorito de la mayoría. A ver, postre, postre... Puedo decir un helado que compro en el Condis o en varios supermercados, que es el helado de... ¿Cómo se llama esto, tío? De frutas... No, sí, de frutas dulces. Un helado de frutas dulces. O algo así no me acuerdo ahora. Pero, es porque yo ya te digo, yo cuando voy al restaurante y está el postre, no pido, porque me lleno con la comida. No me entra el postre, así que no creo el postre. Aunque sí hubo un postre que me gustó, que era de queso con frambuesa arriba y algo más. Pero no me acuerdo cómo se llamaba en el... ¿Qué comprarías con un millón de dólares? ¿Con un millón de dólares? A ver... Pues... Me compraría una casa para mí solo. Para así tener a mi perrita y tener a varios perritos más. ¿Qué más? Un coche. Bueno, primero sería sacarse el carnet, obviamente, que todavía no lo tengo. De ahí un coche. Y lo demás, pues, lo que digo. Ahorrarlo o invertirlo. Lo que dijiste y del helado empieza Goku. Eso es tarta de queso. No, no, no. Se llama tarta de queso. Se llama de otra manera. Bueno, me imagino que si es de frutas, tío, no sé de queso. Vale, ¿cuál fue tu última mentira, Vladi? Mi última mentira... Decirte que me caes bien, ja, ja, y te vas. Bueno, Dani, me gusta el hecho de que me despregunto a tal cosa. A ver, última mentira. Pues le mentía a una chica que me gustaba hace poco. Le mentí y se enteró. ¿Y por qué? Porque mi ex habló con ella. F. Le dije que no había tenido ex. Y pues nada, se enteró, se enteró. Y me mandó a la mierda, la verdad. Me quedé tan gustito que me fui a jugar. Vale. Bueno, el te arrepientes de algo ya nos lo dijo antes. ¿Mayor lección que hayas recibido en la vida? ¿Mayor lección que hayas recibido en la vida? No metes los dedos en el enchufe. A ver, suena muy no lógico, por así decirlo. De hecho, que te digas que ahora la lección que aprendí es el no confiar en una persona mucho. Porque te acabo de decir que yo doy la confianza primero. Pero sí ya... La lección que aprendí es porque yo, ya te digo, o sea, yo he confiado mucho en las personas. Y decía, guau, esta persona me cae de puta madre, se ve que es muy buena, sé que no me va a fallar en la vida. Y te falló. Y después te quedaban por la espalda. Sí, de hecho fue mi mejor amigo. Y ya te digo, me falló de una manera de la cual yo por lo menos no me esperaba. No sé si él ya lo tenía pensado desde hace tiempo, pero... En resumen es que contó cosas mías a mi antigua, a mi otra ex, y a mi ex mejor amiga, y bueno, al grupito que estábamos. Contó cosas que eran verdades y cosas que eran mentiras. Cuando yo sabía todo de él y no le conté a su novia actual. Que actualmente ya lo dejaron porque lo descubrió, la chica, lo descubrió todo. Y la verdad es que se me quedó tan gustico porque ya se enteró de todo. Pero vamos, es eso. Vale. Lo que aprendí, los peces se mueren. Sí, pero leí lo anterior. No lavan la pecera con pistola. Con los peces dentro. Vale, ¿tú te tirarías en paracaídas? De hecho, quiero tirarme en paracaídas. Pero me da mucho vértigo el tirarme. Ah, bueno. Así que no sé. No, ¿lo ves difícil, no? Yo también tengo vértigo. Es que no sé, o sea, quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo, sí. Sí, bueno. Cosas de la vida. ¿Cambiarías algo de tu físico? Muy buenas, Antonio. Sí, actualmente sí. ¿Qué cambiaría de tu físico? A ver. El estar gordo ahora, más o menos, por así decirlo. ¿El estar gordo? Antes sí, ahora sí. Bueno, no estoy gordo, en plan exagerado, estoy rellenito. Pero sí, la verdad, de hecho ya me estaba poniendo, pero me da pereza, tío. Pero ya, sí, ya me pondré a... ¿Te vas a poner a tono? ¿Te vas a poner fuerte? Pues ya sabes, gimnasio y fuera. El gimnasio me va a pereza, tío. Pues mal lo llevas, amigo. Antes solo hacía calistenia, nada más. No me he ido al gimnasio nunca, la verdad. Pues yo sí, pero con el tema del coronavirus, aquí estoy. ¿Qué le dirías a tú y yo de hace 10 años? Exactamente 10 años, ¿eh? Ni un segundo más, ni un segundo menos. Exactamente 10 putos años. 10 años, que a ver, ¿qué le diría? Que aproveche cada minuto, vamos. O sea, que no, no sé, que aproveche cada minuto y que no se decide. Y que no confíe en la gente, sin más, ya está. Porque por esas tres razones la adolescencia fue lo que pasó, sin más. Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué tres deseos pedirías? Que te vayas a tomar por el culo. Uno de los deseos, ya lo comenté antes, que era el tener mi propia casa, tener mis cosas, vamos. Ese sea uno de los primeros deseos que tendría. El otro. Es que los otros dos. Ser de Arabia Saudí, ¿no? Para tener muchas mujeres. Hombre, eso estaría bien. El otro estaría bien, hostia. Hostia, pues. Pues Vlad, si te digo... Hay que mantenerles, ¿eh? Acuérdate. No, no, no. Se mantiene ella sola. Se mantiene ella sola. No, no, no. Ahí, ahí. Yo les doy las casas. Los de Arabia Saudí solo pueden tener varias si las mantienen. Si no, no puedes tener ni una. Ah, entonces no quiero. Entonces igual acabas como un escarabajo rodando, o sea, haciendo rodar mierda para llevar a la casa. Uy, qué pereza, tío, qué pereza. Y los otros dos deseos, la verdad es que no sabría decirte ninguno más. No, no tengo... Ahora no tengo idea sobre eso, la verdad. Vale. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quién es la persona más importante? Actualmente, mi madre. Bueno, mi madre y mi padre, vamos. Tienes que escoger entre los dos. Pero si me decanto por uno, si me decanto por uno, mi madre. Está bien. Hay que tirar por la familia. Vale. ¿Tienes alguna fobia? ¿Alguna fobia? A ver. Antes tenía fobia a las arañas. Como un tal porciento de las personas. Pero una vez se me puso una al lado y se me recorrió que se me quitó. De hecho, estuve jugando con ella. Se me quitó la fobia, la verdad. O sea, me pasó a los 18 años, en el anterior piso que estaba. Despertó una ahí al lado. O sea, estaba durmiendo y desperté y estaba ahí una al lado. Pues ya que no te meo y te salieron arrugues. Y nada. Se te quitó, vale. Y otra fobia también. Y otra fobia... Puto Goku, tío. Goku, contigo no se puede hacer todo esto serio. ¿Género musical favorito? Pues la verdad es que no tengo gusto favorito. Pero sí escucho mucho tema de bachata y salsa y tal. Antes me gustaba el trap y tal. Pero ahora con las músicas que estás sacando apenas sí escucho. Vale. ¿Algún sueño que hayas tenido que haya sido frustrado? Frustrado significa en plan que... ¡Qué grande, Goku! ¡Qué grande! ¡Qué puto amo! Vladi, sigue. Suena que no lo haya conseguido. O sea, que haya sido frustrado. Sí, en plan... ¿Qué sé yo? Yo de pequeño quería ser futbolista. Y del todo ya haciendo directos ahora, por desgracia. Pues de hecho es eso mismo. Yo antes jugaba en un equipo. Y la verdad que por el tema este de... Bueno, por cosas personales, pues no esto. Pues no esto, vale. Muy bien. No esto, chavales, ya sabes. No esto. Eso sucedió. Desde que pasó una cosa personal, me quité del futbol y me fui a otras cosas. Vamos. Vale. ¿Cambiarías el color de tus ojos? No, me gustan el color de mis ojos, la verdad. Vale. ¿Color favorito? El rosa. El amarillo con azul. No es broma. Tengo tres. El que más te guste de los tres. El que más use, el negro. O el que más me guste, el negro. ¿Te enfadas con facilidad? Sí, te enfadas con facilidad. En persona, no. Pero en los juegos, sí. En persona, sí. A ver, si tengo una razón para enfadarme rápido, obviamente. Pero no. Fatico en hielba. Tranquila. Vale. ¿Eres supersticioso? ¿Super qué? Supersticioso. En plan, te voy a poner un ejemplo. Tú, antes de un partido, por puro cojón, tienes que pegar una patada en la cabeza a un compañero. Todos los partidos. Si no, piensas que te va a salir mal el partido. No. No. No lo veo, ¿no? Vale. ¿Trabajo de ensueño o qué te gustaría haber sido? Informático, vamos. ¿Informático? Vale. ¿Artículo más raro de tu habitación? ¿No vale el Satisfyer ese que tienes? Hostia, tío. No lo digas en público, por favor. ¿El artículo más? Sí. Pues... Bueno, la tapa de un mentirador. Que lo tengo ahí desde el antiguo piso. Que no lo he tirado por pereza, vamos. Que lo tiraré. Y ya. Super raro el artículo, eh. Cha... No, no, no. Solo siempre limpiarla esto. A ver. ¿Emoji favorito? ¿Emoji favorito? Sí. Diría que el de la carita esta de... A ver si te lo puedo poner por el chat. La mía lo de risa. Vale. Mientras lo pones por el chat seguimos hablando. ¿Te ha roto algún hueso? Eh... Sí. ¿Cuál? A ver si puedo ponerlo. Vale, ese es el emotivo. ¿Cuál? No me acuerdo cuál... Cómo se llamaba, pero fue en la... En el pie izquierdo. De hecho, fue una de las razones por la cual dejé de jugar a Fuku. Porque me rompí demasiado. Ah. Si pudieras postularte para presidente, ¿lo harías? No. Pues fijo que lo hacías mejor que el presidente que tenemos. ¿El deporte favorito? ¿El deporte favorito? A ver, por hobby de antes, fútbol. Pero si... A ver, la calisteria no sé si se... Esto es un deporte. No sé si se denomina un deporte. Pero si se denomina, sí. En la calisteria. Si no, el fútbol. Vale. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? ¿Cuál fue el mejor día de mi vida? ¿Cuál fue el mejor día de mi vida? En el que descubrí que tenía pene. Cuando se casó. ¿Cuándo qué? Pues más importante... Cuando se casó mi madre de nuevo. Interesante, interesante día. Vale. ¿Tu mayor defecto? Sí. Te diría otro, pero claro. Es menos importante. ¿Tú qué? ¿Tu mayor defecto? ¿Tu mayor defecto? No, ya no me acuerdo, tío. Cago con Dios. Estate atento. Ah, sí. Tu mayor defecto. Bueno, tío. Mi mayor defecto... A ver, diría que actualmente el de esto es... A ver, no. El defecto no se considera el de Star Wars. Eso es con nada. El mayor defecto es que son muy... Esto, tío. Que son muy... Muy cariñosos con las personas. Y a veces a las personas les molesta esto. Quizás sea eso. No sé. Vale. ¿Serías vegano o vegetariano? No. La verdad es que no. Yo tampoco, ¿eh? Lo siento mucho, pero la carne es mi vida. La carne es... ¿Te harías alguna operación? Eh... No. Estuve... En plan... Estuve pensando en... En Arna. Bueno, no sé. Es que no sé si tengo algo roto en la nariz. Porque hace tiempo me un... En la ESO me dio un gol. Bueno, esto... Te pegaron, Vladi. Te pegaron. No, no, no. Estuvimos unos compañeros ahí haciendo... Como en esa época era famoso el pressing catch. Casi siempre queríamos hacer eso, ¿sabes? Y resultó que un chico me dio una pata en la nariz. Claro. Y me sangró y tal. Y me dolía un poco. Y después cuando llegué a casa... Empecé a tocarme la nariz. Y veía que me dolía cuando se me oía algo. Y dije, hostia, lo tengo roto. Pero ahora actualmente no me duele. Supongo que ya me voy a haber acostumbrado al dolor. Pero a lo mejor tengo algo roto, ¿sabes? Nunca me he visto. No soy de ir a verme las cosas cuando están rotas. Vale. ¿Eres rencoroso? Eres rencoroso, sí. No exagerado, pero sí soy rencoroso. Vale. ¿Mayor inseguridad que tienes? ¿Mayor inseguridad? El que puedo... En plan, el que puedo cagarla más que todo. ¿El que puedes cagarla? En plan, tú me entiendes en el sentido este de... De que, por ejemplo, en un trabajo me den algo importante y el que puedo esto. O sea, sí me suborben a ser... En esto, tío. No sé cómo explicarme eso. Pero algo más entendido. Bueno, si tú lo dices. ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasmas? Diría que hay fantasmas. Hostia, pues por la calle hay unos cuantos, ¿eh? Vale. Hombre, te parece que te estoy diciendo que ya me acostumbrado a estar rodeado de esto. De fantasmas. No sé. Pero, bueno. A ver, Antonio. Eso no es una palabra. Es una frase. ¿Qué te da más miedo? ¿Cambiarías tu pasado? Bueno, eso creo que ya lo dijimos, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Volverías con algunas de tus ex? Sí. Bueno, no la considero ex, pero sí tuve algo con ella. Que podría haber llegado a una... Bueno, entonces no es. A ver, porque te hayas liado con ella, no es ex. No, es que... A ver, te explico. Es que en teoría estuvimos saliendo, pero ella pensó que no. Y después yo pensé que no, pero ella sí. O sea, fue un rollo que la verdad es que no sé qué quedó. Si salimos o no. Entonces... Que no es ex al final. Sí. Sí. Pero si en caso de que no fuese esto, escogería mi segunda ex. Bueno. Pues tú te cambiarías el look. En plan, el peinado. Sí, quiero cambiármelo. Yo si fuera tú me lo pondría a lo afro. Claro. Quería hacerme en plan a lo rizo por arriba, ¿sabes? Pero no, me queda muy mal. Luego estuve haciendo ahí unas pruebas en Photoshop y la verdad es que me quedó muy mal. Vale. ¿Tienes algún tatuaje? ¿O tienes pensado ponerte algún tatuaje? Tengo pensado ya dos. Uno es en el pecho, pondréme las iniciales de mi... Bueno, vamos, el nombre de mi papá y mi mamá. Y después, no sé si hacerme directamente el nombre de mi perra o hacerme un logo en el antebrazo. A ver, siento reírme, pero es que me acaba de hacer gracia. Sí, sí. A ver, ¿te irías a vivir en algún otro país? Sí, de hecho, tengo pensado hacerlo. ¿Y a qué país? ¿A Estados Unidos? No, no, a Londres. Londres no es un país, es una ciudad. Bueno, esta... UK. United Kingdom. Vale. ¿Qué es lo que más te apasiona, Vlad? Las pajas, no nos las dijas que no nos interesan. Joder, tío, es que me estás quitando las palabras que quiero decir. Lo que más me apasiona... Sí. Antonio, el caso es que no te hemos preguntado. La verdad es que el jugar, vamos, o sea, en plan... ¿El jugar a juegos? El competitivo. El competitivo. ¿Tu mayor miedo? ¿Mi mayor miedo? Ya lo dijimos, ¿no? Ah, puede ser. Es que igual hay alguna pregunta repetida. Vale. ¿Amas tu vida? Como, amo mi vida. Sí. En plan, que si te gusta... Si amas tu vida actualmente, ¿cómo es? Eh, sí, actualmente sí. ¿Actriz o actor favorito? Actriz o actor favorito... Déjame buscarlo. Yo no te he faltado al respeto, Antonio. Déjame buscarlo. ¿No sabes cómo se llama o qué? No. Aunque, o sea, de hecho es mi película favorita, pero no me conozco los actores. Sí, mira. Pues vas a decírselo bien, Antonio, tío. Ben Affleck. Yo también se lo decía al Goku. Ben, ¿cómo, cómo? ¿Ben qué? Ben Affleck. No tengo ni puta idea de quién es. ¿Películas románticas o de terror? ¿Cuál prefieres? Eh, terror. Aunque mi película favorita es romántica, por así decirlo, pero... El terror. Pues desvanealo y vanealo, Goku. ¿Perdonarías una infidelidad? Se pone tensa la cosa ahora. Ahora llegó lo bueno. ¿Perdonaría? Sí. Sí. Perdonaría, pero... Si no es tan esto. O sea, si ya ha sido yo que sé, un par de besos y tal. Si no ha llegado a más. Ya si ha llegado a más, que nunca, seguramente nunca la sabré, pero no la perdonaría. Pero si ha sido esto y... Lo digo porque yo he sido infiel, entonces... Sí. ¿Eres celoso? Eh... Celoso soy. Pero no... Tan celopata, vamos. O sea... Sé cuidar lo mío, pero no... No, no. Celoso soy, pero no tan exagerado, básicamente. ¿Qué harías por amor? ¿Qué haría por amor? Pues la verdad, eso no sabría decirte, pero eso surge con las condiciones que... O con las circunstancias que estés en esto. O con las circunstancias que estés en esto. Porque a lo mejor... Yo qué sé, te vas a vivir con ella a otro país... Depende de la persona, ¿sabes? En plan... O la relación que tengas con esa persona aún. Puto Goku, tío. A ver... Que me pierdo. Eh... ¿Te consideras atractivo? Atractivo, no. La verdad es que no. ¿Te han dejado en la friendzone alguna vez? Eh... Sí. Unas cuantas, eh. No. Menos mal, no. Pero sí. ¿Te has enamorado? Eh... Sí. Vale. ¿Te gusta alguien? Me gusta la persona que te dije, pero no, ya no. No, ya no me gusta. Actualmente no me gusta nadie. Sí, me gusta la persona que te dije, pero no, ya no. Actualmente. Vamos a ver, ¿sí o no? Me cago en 10. Te estoy diciendo que hace unos meses me gustaba una persona. Ya, pero es ahora, no para unos meses. No, pero ahora no. Ahora no me gusta nadie. Ahora no me gusta nadie. Vale, pues ya está. Me atrae a una que otra chica, pero no me gusta nadie. ¿Tendrías una relación abierta? De hecho, un día... Bueno, estuve viendo un vídeo de Mostopapi... Que ha habido... Bueno, de hecho he hablado sobre eso. Y la verdad es que tengo ganas de experimentarlo, tío. ¿Una relación abierta? Sí. O sea, que te molaría tener una relación abierta. Sí, me molaría. Ya, como salga, me las... Ya veré las consecuencias, pero me molaría, sí. Puto algo, tío. ¿Has mandado nudes alguna vez? Hostia, no lo he pillado, lo de Goku hasta ahora. ¿Cómo, cómo? Que sí, ¿has mandado nudes? Sí. No jodas, ¿mandaste nudes, tío? A mí me los mandaron. Yo pasar nunca los pasé. Yo, a ver... Pasar a personas en plan que no conozca o no tenga algo con ellas, no. Pero sí a personas que hayan sido mi pareja, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que más te cita? ¿Qué es lo que más me cita? Esto es una entrevista porno, ¿no? Ahora se puso caliente la cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que más me cita? El que sea muy, esto, tío. Muy informada. El que sea muy activa. Vamos, que le guste chuscar a más no poder. Exactamente. Yo sin nubes y sin las que van a saber mejor. ¿Te tirarías a la vez de un amigo? Me tiraría a la vez de un amigo, yo lo he hecho. No lo volvería a hacer, pero yo lo he hecho. Vale. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Lo que más me gusta de mi cuerpo... La verdad es que no encuentro alguna parte que me guste de mi cuerpo. O sea, no... Todas por igual, vamos. Vale. ¿Harías un trío? Ahora es cuando digo... Lo he dado... Nada, la tercera pierna. ¿Harías un trío o no? Sí. De hecho, ya lo he hecho. ¿Pero con dos tías o...? Eh, las dos, las dos, las dos, esto. O sea, ¿con un tío también? ¿Un tío, tía y tía, tía? Ajá. Con las dos. De las dos formas, vamos. Yo no, porque si la tía se manga. Tío, tío. Pues... Tú, por ejemplo... Eh... Tú sabes esa de... ¿Hacemos un trío? Yo... Yo practico y tú miras. Eh... Sí, sí. Ah, vale, sí, sí. No lo pillo, tío. No lo pillo. Madre mía, blablabla. No, no, entiendo, entiendo. Ahora sí. Yo te lo pillo, yo te lo pillo. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? ¿Qué es lo que más me gusta? Eh... Que sea sincera. Vale. ¿Posición sexual favorita? A cuatro. A cuatro fatal. ¿Veinte uñas? Descríbete en una palabra. Eh... ¿Una palabra? ¿Subnormal? Básico. No, es broma. Eh... Pues diría... Es... Payaso, pero no en... Bueno, sí, payaso. Payaso en todos los sentidos. Exactamente. No, pero... Pero te consideras payaso, pero en plan de gracioso o de qué? De gracioso. O sea, en plan que me gusta... Que casi siempre hago sondría a la gente con lo que hago. Vale. Eh... ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los catorce. ¿Cuántos hijos quieres tener? Uno. Uno. Solo uno. ¿Crash famoso o famosa? Eh... Famosa... Mmm... Lo... Antes... Era... Bueno, es que no me acuerdo de esta... Esto... Esta, esto. Deja... No, eh... Actualmente... La que más me atrae es la... Este es el Espósito, tío. Vale. Eh... La que antes era... Es esta chica... No la conocen... Bueno, si la has visto, lo sé en sí, pero si no, no. No, no lo vi. A mí la que más me ponía era la... Una... Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Amasena, la princesa guerrera o algo así, cuando tenía 10 años o 12. Vale. ¿Te masturbas? Sí. Vale. ¿Te gusta el sexo rápido? Eh... Sí. ¿Te gusta ver películas porno o vídeos antes de tener sexo? No, eh... No es que no me guste, pero si surge, surge. Nunca lo he hecho, pero si surge, surge. Eh... ¿Te gusta el sexo oral? Eh... Sí. Tanto hacerlo como que me lo hago. Eh... ¿Qué prefieres más? ¿Hacer el amor o tener sexo? Eh... Tener sexo. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? ¿O hombres? De hombres me gustas tú. Oh, oh, qué bonito. Me ha gustado, me ha gustado. Pero se va a poner celoso el Goku, que lo sepas. Nah, no importa nada. Lo dejas de lado y ya está, sin más. Vétalo de chat y ya está. Eh... Pues la verdad es que me gustan más las latinas. La morena... Que tenga buen cuerpo. O que aunque esté reyenta tenga... Ese... Eso, tío. La atracción, vamos. Sin más. Pero a ver, ¿te gustan en plan... Con mucho culo o con poco, por ejemplo? La verdad es que... Para la... En plan, para... Ser una ocasión en plan de follar, sí me gusta. Me gusta un gran culo. ¿Te gustan culones? ¿Y para pareja, que lo tenga normal? Pareja, la verdad es que... Aunque no lo creas, el cuerpo... Si tiene un culo, lo agradezco. Si no, pues nada. ¿Y después de... De tracción delantera? Eh... Delantera... Aunque tenga las tetas, ¿no? Cada un día, aunque si tienes tetas grandes o pequeñas. Eso es... Bloody. Eso me da igual, la verdad. Aunque... Aunque no... Tetas pequeñas... De todo lo que he hecho... Con todas las que he follado... Son dos o tres, creo. Además, si os que he tenido, bueno, es esto. Vale. Eh... Bueno, lo de has puesto los cuernos... Ya lo dijo antes, que ha sido infiel. ¿Qué te ha llevado...? Vale, ahora ya... Dejamos eso. Vamos a lo siguiente. Ahora viene el momento, SAT. Vale. Eh... ¿Qué te ha llevado a hacer... A... Bueno, a crear contenido? Pues... A ver... Mmm... Siendo sincero... El tema de este... Desde que vi que... Personas y tal... Como Rubius... Willyrex, etcétera... Hacían contenido... Pues la verdad es que me gustó empezar a grabar y tal. Entonces... Me llevó a eso. En plan... Ellos como que me influenciaron en eso. Vamos. Que te influenciaron. O sea, Vegetta... O sea, que te moló que... Que tal, ¿no? Sí, me moló lo que estaban haciendo y yo quería hacerlo. Y nada. Que de hecho empecé... No... Nunca he... Empezado como streamer. He empezado siempre con los videos. Hola, Antonio. Ya tienes quitado el veto. Eh... ¿Dónde te gustaría llegar haciendo directos? ¿Hasta qué punto vamos? ¿Dónde te gustaría llegar? Hasta el punto donde... Pueda considerarlo o algo para que pueda... Un trabajo. ¿Qué es lo que retransmites actualmente? Pues la verdad... Una mierda. Me quería enfocar en... Me quería enfocar en el LoL ya que... Bueno, actualmente ya no estoy en un equipo competitivo porque tuvimos un problema con la organización, pero estaba enfocando otro. Quería enfocarme en el LoL. Pero visto que el LoL ya está como que muy demandado, como que siempre hay más personas viendo a... A gente la cual es... Son de más el LoL, ¿sabes? Sí. Pues como que te quedas pequeño. Entonces son más de variedad. Vale. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya que esto... ¿Por qué, por ejemplo, no lo haces en una plataforma diferente en la cual no haya tantos streamers? Nunca lo he pensado en mudarme... O sea, en plan, en cambiar de plataforma y tal... O incluso hacer un multi-string en varios sitios a la vez para intentar llegar a más gente. Lo he pensado, pero no... O sea, siempre he dicho, guau, voy a hacerlo, a ver si me va bien. Y no lo hiciste. Pero nunca acabo haciendo... Vamos, que eres un puto babo de mierda. Exactamente. Vale. ¿Por qué tienes el nombre de VGVlady22? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el nombre? Se me va a llamar muy niño rata, pero... En la época cuando el Minecraft era el top de juegos, yo no tenía el premium. Y claro, o sea, había como... No sé si llamarlo Wook o algo. Que tú te podías coger el nombre de una persona y en los servidores para jugar te aparecía la skin que tenía esa persona. Y entonces estuve buscando en la página donde están todas las skins. Y me gustó una. Y el nick que tenía era VGVlady. Sin las dosis y sin el 2-2. Y entonces, pues nada, ya lo dejé para siempre. Me gustó el nick y nada. Siempre he pensado en deducir, en plan... Decir, guau, ¿qué puedo poner en la B? ¿Qué puedo poner en la G? Para que así a lo mejor hago otro nombre. Pero no, no he llegado a la conclusión. Ale, las preguntas calientes ya han pasado. Has llegado tarde. Llego tarde, llego tarde. Muy mal, muy mal. Ya, tío, no eso. A ver, tres sagas de juegos que más te hayan gustado. Sagas, ¿eh? No juegos, ojo. Es muy diferente. Un juego a una saga. Pues me gustó mucho la saga de Star Wars. La Play 2. La del Señor de los Anillos. Y la de... ¿Cómo se llama este juego? Pues si no lo sabes tú. No acuerdo. No acuerdo, no acuerdo. Y una por así, la de Inazuma Eleven, en su tiempo. ¿Pero Inazuma Eleven fue una saga de juegos? O sea, a ver, sacó su... Sesto, sacó el 1, el 2, el... El 2, varias versiones y tal, ¿sabes? Vale, vale. Eh... ¿Te gustaría ser profesional en un juego o tener fama o... O sea, en un juego y tener fama o ganarte la fama siendo streamer? ¿Qué preferirías? La verdad es que prefiero ser... En plan, ganarme la fama siendo streamer. O sea, prefieres... A ver. Antes nos dijiste que una de las cosas que te gusta es competir. Entonces... Sí, pero... Ahora te contradices y nos dices que prefieres ganarte la fama siendo streamer a ser profesional en un juego y tener fama. Es que llegar a ser profesional tienes que pasar muchas esto, muchas... En plan, tienes que superarte varias cosas y eso la verdad que yo... No, no, no. No me veo. No te va, ¿no? Vale. ¿Qué juegos te gustaría jugar en un futuro? ¿Al Pornotube en HD? ¿Al Pornotube en VR? ¿Qué juegos qué? Tiene que molar el Pornotube en el Virtual Real, ¿no? Yo creo que le da igual a lo que sea. Sí, ¿qué juegos te gustaría jugar en un futuro? En plan, al... ¿Qué sé yo? Al Comecoños 33, ¿qué sé yo? Pues me gustaría que ojalá en el futuro hagan algo parecido a la serie que me gusta, la serie de anime que más me gusta. Que es Sword Art Online. Y que es como vivir en un mundo RPG virtual. O sea, que tú puedas manejar todos los actos. En plan, como una película que hay... Es que no sé cómo se llama la película. Que entran como en un mundo y van haciendo como pruebas y consiguiendo dinero y es como que viven dentro del mundo estando fuera, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Algo así. Eso me gustaría. Vale, vale. ¿Qué fallos crees que tienes como streamer? ¿Qué fallos crees que tengo como streamer? Aparte de que eres una mierda de streamer. Aparte. También yo, ¿eh? No lo pensé yo solo. La verdad es que nunca me he mirado los fallos. Pero a ver si puede ser el tema este de que es... De como que no me... ¿Cómo se dice la palabra esta? O sea, no me... No me pongo a lo que se lleva ahora. En plan, el llevar cam, el tener lo que sea, una setup, un micrófono aquí con brazo. O sea, como que no estoy en lo esto, ¿sabes? En lo que estamos ahora. Siempre voy a lo más esto. Quizá a lo mejor eso, por eso a lo mejor el contenido es esto. Y, o sea, el contenido que hago es más mierda y por eso no me ve tanta gente. Vale. Supongo. Esta pregunta tienes al SEO. ¿Cuál es tu streamer favorito? ¿Cuál es tu streamer favorito? Sí. Pues... Actualmente... A ver, ya sé que soy yo. Yo no valgo, ¿vale? Dí otro. Vale, vale. Pues... ¿Puedes decir Goku? También nos vale, también nos vale. Goku también es el mío. El streamer favorito tengo... Son dos. Solo que son hermanos, así que... Son de roleplay. Y la verdad es que sí, me encanta su contenido. ¿Pero quién son? Son Train9, Train9 y It'sRike. Vale. Son streamers de roleplay, vamos. Sí, te veo por obligación y los puntos. Sí, me ves por los puntos, pero eso ya lo sé yo. Vale. Por un momento, tampoco sé quién. ¿A qué streamer te gustaría conocer? ¿A qué streamer? Pues... A ellos dos. Y lo demás, pues... Lo típico. A Rubios, a Hez, a Mangel... Bueno. E incluso a... Mira, de hecho, me he puesto a ver ahora... A ver varios vídeos de Cristinini. La verdad es que sí me gusta. Yo es que no veo roleplay y entonces no conozco una mierda roleplay. ¿Que te gustaría conocer a Cristinini? Sí, tío. Bueno, pues hacemos una cosa. Tú pides una cita con Cristinini y yo la pido con Mayich y así todos contentos. ¿Cuál es el juego... Si es el caso de lo siguiente. ¿Cuál es el juego al que más has jugado? Por horas diría que Smite. ¡Qué grande, Goku! Por horas al Smite, ¿no? Sí, es por horas. Es por horas. Por horas diría que Smite. Vale. ¿Tienes pensado hacer mejoras en el canal? Sí. De hecho, cuando estaba trabajando, yo ya quería empezar a comprar el micrófono este bueno, el Yeti, comprar la cámara, el tener una seta mejor, no era lo mejor, pero... La verdad es que como casi siempre he trabajado casi todos los días y apenas podía tocar el ordenador... Sí, no hiciste nada. No hice nada. Y ahora te arrepientes de no haber invertido un poco. Exactamente. Ahora la verdad me arrepiento porque no puedo streamar los juegos que se han negado ahora, ¿sabes? Sí, sí. Vale. ¿Cuál es el juego al que le quieres dedicar más horas actualmente? Al juego que le quiero... Pues la verdad como ahora estoy en un... Bueno, no estoy, pero voy a estar en un... Te estás perdiendo. En un equipo competitivo de LOL, la verdad es que le quiero dedicar más horas y llegar más alto, vamos. No, me estaba escribiendo la pregunta, que se me acaba de ocurrir. Y vale, la última pregunta y más importante. ¿Qué opinas sobre mí? Di la puta verdad. Como me mientas, te mando algo a partir de la cara. Di la puta verdad. Puedes decir que soy un subnormal, un gilipollas. Puedes decir lo que quieras. A ver, antes cuando no te conocía y empezamos a conocernos por el smile, pensaba que eras un chico... Pues yo no me agacho. Sí. Pues eras un chico al cual le gustaba mandar, vamos. En plan, como que le gustaba decir lo que tienes que hacer y tal. Actualmente lo llevas siendo un poco... O sea, has bajado, obviamente. Pero ya te digo, me caes de puta madre. O sea, defectos pocos. A lo mejor que a veces no te gusta que las personas hagan esto aunque sea lo bueno, pero no te gusta que las personas hagan eso, ¿sabes? No, no he entendido una mierda, Vladi. Que no hagan esto aunque sea lo bueno. ¿Cómo que no hagan esto aunque sea lo bueno? O sea, por ejemplo, en un juego, pongamos en el smile. Imagínate que estamos en un equipo y estamos en una teamfight. Y tú digas, no, 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 no tenemos que pelear. Y tú te cabrees y después cuando... Al parecer que peleamos, ganamos la teamfight y ganamos la partida. ¿Sabes? A eso me refiero, en plan... No sé otra forma de explicarlo. Pero yo me... Alex, Alex, tú no tienes ni bot ni botu después de ir a tamear un golem con balas sencillas. Pero más o menos te queremos, más o menos. En el fondo, en el fondo, Alex, te queremos. El problema es que nadie de aquí tiene fondo. Entonces, ahí tiene la respuesta. Hablamos de Ark. Pero también... No, tú no lo tameaste. Lo tuve que tamear yo, el golem. Tú no hiciste una puta mierda. A ver, vale. Entonces, vamos a ver una cosa. Sobre este tema. Alguien... Ah, bueno. Si, por ejemplo, tú entras en un equipo. Entras en un equipo. En nuestro caso, Víctor, por ejemplo, es el que dice lo que hay que hacer. Esté mal o esté bien. Es el que está mandado. Víctor dice, hacer una cosa. Tú haces otra. Aunque salga bien la tuya, que se haga... O sea, que la gente haga la tuya. Aunque salga bien, ¿quién lo está haciendo mal? Víctor, que es el que tiene que dar las órdenes o tú. Yo. Vale. Si vamos a decir que quién es el que da las órdenes, estaría mal de mi parte, obviamente. Vale. Bueno. Y con esto creo que concluye la entrevista. Si alguien se quiere pasar por el... Por el Twitch del Vladi, ¿vale? Gente, lo tenéis por aquí. Por cierto, Vladi también me ha hecho... Es el que me ha hecho la recopilación de clips. Que a ver si le pedís que nos haga otra algún día. No, no. Es broma. Que todavía no tenemos. Pero eso. Pero si apenas me pasa el clip. La hice gratis. O sea, la hizo gratis, ¿vale? Yo le quería pagar. Pero no quiso. No me quiso cobrar. Entonces eso. Hay que darle las gracias por eso. Y sí, es del Fortnite y de varios más. También sale ARK y alguno más. Y nada, eso. Agradecértelo. Bueno, pues si te puedo conseguir dos follows, algo es. Y si te puedo conseguir más, pues mejor. Siempre se agradece. Sí, el vídeo que te enseñe... O sea, el trabajo que te enseñe Slimezy es el de él. Vale, a los del chat os dejo... Quería hacerlo esto. Sí, ¿queréis hacer alguna pregunta al Vladi? Vale, yo tengo otra. Sí, pero rápido que me tengo que ir. A ti que te gusta... O sea, te gusta mucho lo de editar y demás. ¿Por qué no intentas ahora que estás en cuarentena y demás... Como ser editor de alguien o empezar a editar vídeos para alguien para que te vea alguien que te pueda dar un sueldo? Aunque sea, aunque sé yo... 50 euros al mes por hacer cuatro vídeos. Antes no quería hacerlo porque dije, bueno, seguramente que para noviembre, diciembre ya se haya bajado lo de la cuarentena y vuelva a trabajar y no tenga tiempo. Pero ahora viendo las solicitancias, es que tenemos toque de queda hasta no sé cuánto y seguramente tengamos comienfinamiento hasta no sé cuánto, pues seguramente me pongo a ver algún que otro tutorial, ¿sabes? Y a practicar, ¿no? Vale, vale, pues nada. ¿Algo que decir, gente? Si no, si no, que se tiene que ir, que le llega la hora de la pajilla y llega tarde. No, no, que tengo la entrevista con el club este, que vamos a ir. Vale. ¿Algo que decir? Nada, venga. Vradi. Bueno, chavales. Con nuestro permiso, puedes irte a tomar por el culo. Gracias. Ala, chao. Gracias.